que lo pensó como una subdisciplina de todo lo que es la informática. La informática es un campo mucho más amplio, que básicamente puede imitar comportamientos inteligentes. Esa definición que hace en el año 55, que la hace Norman Minsky, quien es el considerado hoy por hoy el padre de esta inteligencia artificial generativa, es quien plantea esta primera idea de comportamiento inteligente. Sale de la discusión de la inteligencia, separa en lo que es el comportamiento inteligente. Y el comportamiento inteligente, dale se crece a todas, cuando hablamos de comportamiento inteligente hablamos de comportamientos que para un humano son casi naturales, que es el habla, o el, por ejemplo, poder identificar imágenes, poder ver diferentes objetos en una imagen, o realizar una conducción de un auto, pensado como conducción autónoma, que esto es algo que ustedes también deben haber visto, y también lo que tiene que ver con, por ejemplo, poder desarrollar una estrategia en un juego, como es el ajedrez, que es algo que deben conocer, que ya es más histórico, que se viene desarrollando en inteligencia artificial. Esta sería la idea de comportamiento inteligente. Este es el tipo de comportamiento que uno piensa que una computadora puede desarrollar, y que hoy por hoy lo hace. Ustedes saben que lo hace. Sí, te voy a pedirle que si seguís dándole clics, y pasas la que viene, pasas la también. Esto, ahí va a evaluar los conocimientos previos de ustedes, pero lo vamos a dejar pasar. Y lo que vamos a tener que entender, antes de ponernos a ver cómo llevar esto a la generación de contenidos educativos, es cómo las computadoras aprenden. ¿Saben cómo aprenden? ¿Están acá? ¿Presentes? ¿Sí? A ver. ¿Algo? ¿Cómo sería? Y yo, por lo que si no se escucha, yo no creo. No se ve la presentación. Bien, algo así. Bien, algo que tiene que ver con las bases de datos, que hay datos cargados, se buscan patrones en esa base de datos, y se replican esos patrones. ¿Sí? Por ese lado vamos. Bien, bien. Esa es un poco la idea de fondo. No se ve la presentación. Comprendemos o entendemos de una manera natural, por así decirlo. No se ve la presentación. No se ve la presentación. Ya lo ponemos de vuelta. Un segundito. Creo que es importante que alguien controle el chat. No. 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 Ahí vamos de vuelta. Ahí se ve. ¿Sí? Ahí después en el chat vamos a revisar, que también están poniendo los que están distantes, vamos a revisar y vamos a tomar las preguntas sobre el final. ¿Sí? Esa es un poco la idea, que no lo dije de entrada. Este. Y sí está bien lo de la presentación que avise. Les agradezco. Este. Bien. Ahí, este, lo que tendríamos que pensar es, como les decía, en cómo son estos patrones y cómo se encuentran. Brevemente, para entender, pues, si no entendemos cómo funciona, después nos creamos, yo siempre digo lo mismo, como una fantasía en cuanto se genera el contenido. ¿Sí? La explicación es compleja. Es matemática. Pero lo que vamos a pensar es, cómo se organiza ese aprendizaje dentro de la computadora a través de algo que es muy sencillo, que se conoce como red neuronal, que es ese gráfico que están viendo. ¿Sí? Que no vamos a entrar en detalles. Pero que esa es la manera de razonar. Imagínense ustedes, si quisieran generar un, vamos a concreto lo que quiero conversar con ustedes, un contenido educativo, un material educativo. ¿No? Digo, ¿cómo hago en una computadora lo que yo haría como profesor? No organizarme y decir, bueno, quiero este contenido, quiero organizarlo en determinada cantidad de clases, quiero pensarlo en semanas. ¿Cómo pienso esa complejidad? Imagínense en la programación habitual que ustedes deben conocer, ¿cuántas preguntas tengo que hacerme para poder llegar yo a esa conclusión y que sea la mejor de todas, como me gustaría a mí? ¿No? ¿Cómo hago eso? Bueno, ahí te voy a pedir si pasa, Santi. Y déjalo ahí. Entonces, ahí lo que yo tengo es, si yo quisiera armar, por ejemplo, un video, vamos a algo sencillo. ¿Sí? Yo quiero armar un video, ustedes rápidamente, si lo hacemos casero, casan el celular, van a filmar lo que necesitan filmar, y vamos a avanzar un poco más, ¿no? Pensemos en el guión de ese video, en el diseño instruccional de ese video, en realmente cómo tengo que pensarlo. Entonces, para poder ejemplificarlo en la inteligencia artificial, lo que uno podría decir muy someramente en ese guión, es decir, bueno, me voy a parar en un marco teórico sobre el cual quiero pensar en cómo transmitir con ese video, qué diseño instruccional aplicaría, de los que conozco, qué multimedia elijo, armo un prototipo y saco el video. Estos serían como los pasos que yo podría esquematizar. Sí, ahí está. Si yo voy pensando en esos pasos, lo primero que tengo en el marco teórico, y lo digo muy por arriba, yo podría decir, bueno, podría pensar en qué personas hablan de cómo armar un video, no sé, Antonio Bartolomé, Richard Mayer, Stember, Vygotsky, cuando pensamos en algo constructivista, y pensando en eso, decidir con cuál me quedo, ¿sí? de todas estas ideas. Podría quedarme con todas, o podría quedarme con alguna, o podría pensar que alguna es más viable para poder hacer esto. Después yo podría pensar en diferentes diseños instruccionales, que no vamos a entrar en el detalle, supóngase que tengo cinco maneras distintas de pensar el diseño de ese video. Entonces, si ahí avanzamos, lo que tengo que hacer es preguntarme o relacionar cada una de esas posturas, de estos autores, con respecto a los diseños instruccionales. Tengo que combinarlos a todos. Eso genera lo que se conoce como red. Eso en la programación habitual ya es inviable. O sea, es un montón de preguntas y de pérdida de tiempo para resolver un problema puntual. Es este video que quiero hacer yo que no me está resolviendo el quinto de la cuestión. Entonces, empezamos a pensar de esta manera. En la siguiente etapa, ¿sí? Una vez decidido que yo me voy a quedar, por ejemplo, con Richard Mayer, que es quien está ahí, ¿sí? Y me quedo con él porque en la ponderación que tengo en este modelo es el que puntúa mejor. Ahí tiene un 05, no importa sus números, pero son ponderaciones. Me voy a quedar con él, ¿sí? Y voy a avanzar a la multimedia. Voy a decidir entre imagen, audio, íconos y animación para ese video. Es lo mismo. Ahora, una vez decidido a Richard Mayer, tengo que pensar en el modelo instruccional. Y ese modelo instruccional, tengo que quedarme con alguno, me voy a quedar con el que pondera mejor, que es el de 065, ¿sí? Y voy a pensar después en la multimedia, ¿sí? Y me voy a quedar con la que pondera mejor, ¿sí? Para poder hacer un video que tengan información. ¿Sí? No hay sonido, se ha perdido el sonido. ¿Sí? Ahí me escuchan, sí. Se obtuvo lo mejor posible, les decía, este... Sí, ahí se oye. Bueno, ahí me están diciendo que se oye. Lo obtuve lo mejor posible y no gustó. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, algo pasó. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Vuelve sobre sus propios pasos. Vuelve a empezar a ir hacia atrás, ¿sí? Vuelve a empezar a ir hacia atrás buscando dónde estuvo el problema. ¿Sí? Si no gustó, por más que fue la mejor solución posible, esto parece... Pasa mucho con Chanchi Piti, y empecemos a acercarnos hacia dónde vamos. Va a empezar a regenerar esa respuesta y va a deshacer su camino hacia atrás, ¿sí? Tratando de encontrar cuál fue el origen del problema. Va sobre cada una de esas decisiones que tomó y se va a quedar con el origen del problema hacia atrás. El origen del problema lo va a encontrar en el 05, ¿sí? Cuando llegue, de Richard Mayer. Y ahí lo que va a hacer es decir, bueno, voy a ponderar de vuelta, porque este no fue el camino mejor, miro de vuelta, y automáticamente, acá no entra una decisión humana, recalculas esos promedios y va a tomar otro camino posible. Cuando lo vuelve hacia atrás, ¿sí? Yo ahora avanzo de vuelta, ¿sí? Ahí vamos a ir viendo, ¿sí? Cuando vuelve hacia atrás y lo encuentra, ¿sí? En ese camino que les estoy marcando, vuelve a... ¿Vuelven que me pase yo, eh? Vuelve a reponderar, mira esos valores, tiene un valor de 0,2 a Richard Mayer, y va a decir, voy a tomar a Antonio Bartolomé porque tiene 0,4. ¿sí? Y ese 0,4 es el que me va a volver a marcar el camino, o sea, lo que va a volver a hacer, no lo voy a repetir porque es lo mismo, pero va a empezar a ir hacia adelante, pero ahora, al darle más peso a eso, va a recalcular, en el diseño instruccional, va a dar otro número, probablemente no sea el mismo diseño, y ahí va a ir avanzando hacia adelante. Esa es la forma de aprender que tiene hoy por hoy la computadora. lejos de nuestra emoción, de nuestros conocimientos previos. Por supuesto que los conocimientos previos están acá, pero no serían las decisiones emocionales que tenemos nosotros para poder desarrollar. ¿Sí? El estilo y el tipo de estudiante. ¿Sí? Bueno, sin entrar en detalles, ¿sí? Lo que me interesaba de esto es que ustedes pudieran entender cómo funciona para entender ahora cómo se generan estos materiales que ustedes ven automáticos, ¿sí? tan rápidamente. En esta inteligencia artificial, que se la conoce como débil, que es la que yo estoy contando por ahora, ¿sí? Permite reconocer voz, hablar, identificar imágenes, robótica, los recomendadores de Netflix, los de Google, el Google que está escuchando, y ustedes después agarran el celular y ven, dicen, uy, si yo no le pregunté esto, bueno, es esto, es exactamente esto, es analizar datos que tienen, y sacar probabilidades de que esa sea la mejor respuesta que están esperando. ¿Se puede equivocar? Sí, acabamos de ver que se equivocó, no gustó el video, y elegí lo mejor que tenía en ese modelo. Evidentemente faltó algo, que el secreto de eso es decir, bueno, faltó esa capa que necesitamos nosotros. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué entender esto? Para entender que el más conocido de todos, que seguro lo conocen, que es Chach-GPT o Chach-IPT, ese Chach-GPT, lo que hace es exactamente esto en el fondo, pero en vez de hacerlo en, en estas teorías, es analiza texto, hace básicamente lo mismo, con el texto, empieza a predecir texto, ¿sí? ¿Cuál es el texto más probable, que tengo, para que, esa respuesta a la persona, docente en nuestro caso, sea creíble y nos guste, ¿sí? Que nos digan, bueno, esto probablemente lo hizo Alejandro, ¿sí? Eso, ya lo conocen ustedes, el predictivo del celular, que a mí no me gusta, en particular, ¿sí? Eso de que voy a poner una palabra y me anticipa otra, digo, no, eso no es lo que quiero decir. Pero bueno, con cosas básicas como, hola, ¿cómo estás? O si lo tuviéramos en catalán, bueno, escribirían, sería exactamente el mismo, en la misma predicción. Fíjense que, cuando ponemos hola, lo que recomienda, si ustedes lo pusieran y lo hubiesen entrenado, es, hola, che, hola, campeón, hola, como, hola, biblioteca, ¿no? El hola, che, es muy nuestro, es argentino, ¿sí? Probablemente acá no sea una recomendación probable para lo que ocurra. Pero bueno, el hola, ¿cómo estás? sería una de las más acertadas. ¿Pero qué pasa con ese modelo? Predice de a una palabra. ChatGPT, que es el que conocen ustedes, no predice con una ventana de una palabra. Esa ventana tiene 3.000 palabras. Entonces, se adelanta en el tiempo 3.000 palabras, los que escribimos paper, artículos, tenemos un poco de idea de cuántas palabras entran en un resumen, predice y hace toda la estructura gramatical que ustedes se imaginen de esas 3.000 palabras. Entonces, cuando yo leo ese texto, y sí, es mucho más creíble de el hola, chelo, hola, campeón, porque estuvo haciendo todo este análisis que yo les dije hacia adelante y hacia atrás, corrigiéndose y dándoles la mejor respuesta. Dicho esto, para lograr eso necesitan ponerle parámetros, se llaman. Esos parámetros son esas cosas que yo les mostré muy brevemente en esas columnas de diseño, multimedia, bueno, acá esos parámetros van a ser lo que ustedes le quieran preguntar. Esos parámetros, cuanto más les incorporen, va a generar a través de una estrategia que se llama Transformer, que no son los Transformers que conocemos del cine, pero la idea sale de ahí, es esta idea de generar respuestas que son muy plausibles, muy común, pero que no tienen comprensión real. Por eso se los conoce o se dice que estas inteligencias artificiales son como loros estocásticos, es decir, van a repetir como loros probabilidades de cosas. Ayer en un evento que estoy compartiendo acá en Barcelona, que es de otra red, hubo un profe que explicó y en vez de llamarla inteligencia artificial, me gustó como la llamó, la llamó ignorancia artificial. Este es el nombre que le dio, que era bastante llamativo, yo decía, ¿por qué lo llama ignorancia artificial? Porque en realidad ese aprendizaje es en base a lo que realmente nosotros le coloquemos y le direccionamos. Digo esto para desmitificar estos miedos que tenemos con respecto a la inteligencia artificial. Y ahí llegamos a lo que ustedes conocen, ¿sí? Chat GPT, entiendo, ¿lo han usado los que están acá? ¿Qué me pregunté? ¿Sí? Entiendo que los que están distantes también. ¿Bing, lo usaron? No, ahí ya empezamos como, bien, ¿y VAR? Prácticamente nada. Bien, bueno, está interesante esto, cuando yo hacía esta misma pregunta ya por febrero, casi nadie había usado Chat GPT, no sabían lo que era VIN y bueno, VAR no existía, ¿sí? En febrero de este año. Estoy poniendo tres compañías y esto es, tiene que ver con tres, tres grandes núcleos que tienen que ver con con la inteligencia artificial que son Google, que es quien tiene VAR, VIN, que es de Microsoft y Chat GPT, que es OpenAI. Hoy por hoy están funcionando, los tres hacen cosas fantásticas y están entrenados de mejor manera a una que a otra. Chat GPT, que es el que todos conocen, es el que les daría las respuestas más creativas si lo saben utilizar. Hoy por hoy si quieren pedir el escrito, el diseño de un contenido educativo y lo preguntan bien y lo elaboran bien, si ustedes me preguntan ¿a quién se lo haría? Con la versión gratuita. Si quiera estoy pagando, ¿eh? A Chat GPT. ¿sí? Ahora, si... Bien, acá me dicen yo a VAR, ¿sí? A todos, me están contestando. Bueno, VAR, que tuvo muchos problemas con otra lengua que no sea el inglés, recién ahora empezó a dar respuestas que son mejores. A mí la verdad que cuando lo empecé a utilizar, realmente no me gustaba, me resistía a escribir en inglés. Es una cuestión cultural, ¿no? Que, bueno, cada país tiene los suyos como argentinos, tenemos como una resistencia real a tener que preguntarla en inglés por una cuestión hasta cultural, ideológica, ¿sí? Sobre todo por el tipo de respuestas que me daba y la estructura del idioma. Pero contesta y arma bastante bien. Bing, lo que tiene de distinto que lo agregaron al navegador, ¿sí? Como Bing es un, en realidad es un buscador, disculpen, es un buscador como el Google, pero el buscador es notarlo del motor de GPT4. Entonces, realmente es una herramienta más potente. Lo que hay que aprender es a usarla. Cuando uno le pregunta a Bing, lo primero que hace es responderle como un buscador. Busca en la web, lo que ustedes quieren crear, arma algo más o menos, pero les da las referencias de dónde lo sacó. Cosa que ChatGPT no lo hace. ¿Sí? ChatGPT no da referencias bibliográficas, cuando le pidan referencias bibliográficas, no le crean, porque si no la encuentra, la arma. Se las va a responder con la mejor respuesta posible que encuentre. Yo siempre cuento que preguntaba, quería una bibliografía de enseñanza, de didáctica de la matemática, utilizando tecnología digital, y no me la daba. me armaba una bibliografía hermosa con referencia, autor, fecha editorial, y cuando iba, por supuesto que no existía, pero lo que sí existía era esa frase que me dio hermosa del libro, que la encontraba dicha por alguien en un artículo. Eso es lo que empecé a detectar que hacía ChatGPT. En cambio, Bing sí me devolvía cosas, me decía, no hay, pero lo más próximo es esto. Entonces, ¿qué hace Bing? Si ustedes entran a Bing, van a tener el chat como ChatGPT, pero van a tener algo que se llama redactar arriba. Si ustedes van a redactar, les va a redactar y les va a escribir de forma tan creativa como lo hace ChatGPT. Y les va a dar ayuda con los parámetros, que eso es algo que se está haciendo en todas las aplicaciones actuales. La ayuda con el parámetro es decirles, bueno, ¿cuán largo qué estilo quieren que tenga? ¿qué cantidad de palabras? Que son cosas que ustedes deberían preguntar cuando trabajan con ChatGPT. ¿Sí? Dicho esto, que pueden probar estas herramientas sin ningún tipo de problema, esto es lo que nos planteamos allá por febrero, es decir, bueno, ¿tenemos nuevas formas de enseñar? ¿Hay nuevas formas de aprender? Cosa que nos hemos preguntado los que venimos de esta disciplina de la tecnología aplicada en la educación. Y una de las preguntas que nos tenemos que hacer para, al menos consideramos para hacer esto, es pensar, ¿quién está utilizando la inteligencia artificial generativa en el aula? ¿Cuál están usando y qué están usando y cómo? ¿Sí? Estas serían las tres, porque si esto está ocurriendo, evidentemente, si yo estoy enseñando, explicando un tema básico, de ciencia básica, por ejemplo, como es mi caso, y eso me lo puede responder una inteligencia artificial, probablemente estemos empezando a tener un problema. ¿Sí? Primero porque hay alguien o algo que está respondiendo, lo mismo que diríamos nosotros, y el estudiante en realidad no sabe si ese algo que está respondiendo esta inteligencia artificial es exactamente como debería ser, porque ya vimos que puede equivocarse. Pero probablemente, independientemente de qué postura tomemos, ese proceso está cambiando. ¿Sí? Y tenemos que ser conscientes de que está cambiando y algo tenemos que hacer. Si uno se queda en la inacción y dice, le cierra la puerta a echar GPT, quiero ver cómo la cierran, es muy problemático. Es como el viejo dilema, siempre digo yo, de la calculadora en el aula, sí o no. Entonces, viéndolo desde este lugar, uno tiene que preguntarse esto, ¿sí? Pregunto también a los que están distantes, los de acá, ¿usan alguna inteligencia artificial generativa de estas que crean cosas en las clases? ¿La están usando? Sí, sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bien, hay algunos que sí, los que están en el chat pueden responder. ¿Qué están usando? Gama. ¿Qué más? Chat GPT, Gama. Gpt. Bien, no lo conozco, pues ahora después vamos a ver. ¿Ese qué hace? Bien. Bien, para buscar en artículos científicos, está muy buena esa. Bien, porque obviamente estas también son complejas. Uno puede agarrar, si tiene el artículo científico, y ponerlo en Bing, que yo lo he probado, ponerlo en la pantalla, ¿no? Tirarlo, arrastrarlo sobre la pantalla al navegador, entonces cuando uno pregunta en el chat, lo que hace el chat es preguntar sobre el artículo que tiene abierto. Entonces uno puede direccionar eso. No es específico para artículos científicos, pero sí que empieza a extraer información del PDF, eso es muy interesante. Bien, ahí veo que están, han respondido algunos también qué otras herramientas usar. Sí, chat tu PDF, ese también permite preguntarle al artículo, ¿sí? Es el único que tiene, que tiene créditos, y ahí vamos a entrar a abordar en esta problemática que tenemos, tiene créditos, se consumen los créditos, y después hay que empezar a pagar. Esta es una de las cosas que también está complejizando la inteligencia artificial generativa. Por supuesto que forma parte de un mercado y por supuesto complejiza el uso porque uno como profesor tiene que decidir si va a pagar o no o qué herramientas gratuitas se están dando vuelta y ahora algo de esto vamos a ver. ¿Sí? Algo que quería mostrarles, no sé si el video no lo vamos a poder ver, me parece, ¿no? Si intentamos. Ahí va. No sé si lo podés ver. Si no, no importa. No quiero complicarlo, pero... No, no puedo. No, a ver, vamos a probar, un segundito. Pero me dice que... No. Pero bueno, no os preocupéis. Y lo cuento igual, si no, no hay problema. Ahí conectamos un segundito internet a ver si podemos reproducirlo. Ahí vos lo vas a por... Igual como que no lo está mostrando. No lo está mostrando. No. No. Bueno, no se preocupen. Ahí lo cerramos. Les cuento un poquitito. Este video, ¿sí? Que después yo les dejo la presentación. Es un estudiante que estos videos empezaron a aparecer en febrero. Es un tiktoker, ¿sí? Es uno de los primeros lugares donde yo empecé a buscar qué están haciendo los estudiantes. Y lo que hace es puntualmente decir cómo hacer trampa con ChatGPT. ¿No? Digamos, porque, bueno, lo que empezaba a ocurrir allá por febrero o marzo es que los profesores detectaban que los trabajos que entregaban los estudiantes de escuela media no eran creados por ellos y aparte lo dejaban tal cual ChatGPT respondía. Entonces, bueno, ni siquiera la habilidad a veces de poder sacar esto que dice al principio de uno. Sí, esta es la respuesta que encuentro. Entonces, era fácil de detectar que no lo había generado el estudiante, los estudiantes fueron refinando eso, pero lo que muestra acá es alguna de las inteligencias artificiales para parafraseo. Si ustedes toman el mismo texto y le van introduciendo pedazos de texto, lo parafrasea de tal manera que es indetectable que él lo hizo. De hecho, hay algunas inteligencias artificiales que lo que hacen es hasta aprender de la manera o del modo que el estudiante escribe. Entonces, esto hace que ese resultado final sea bastante creíble para el docente. Entonces, la pregunta que uno se empieza a hacer acá es, el problema está en el estudiante que usó la herramienta y mintió, como podría haber mentido buscando en Google, o en qué le estoy pidiendo yo a ese estudiante. Es decir, si voy a seguir pidiéndole a ese estudiante una tarea para el hogar sobre un tema que lo puede googlear y copiar y pegar, ya estaba mal de antes, no estaba mal de ahora. Si lo que le hice es una producción de relación, ustedes me dirán, no, pero yo lo que le pido es relacionar dos cuerpos conceptuales con dos autores determinados, cruzarlos y elaborar, no sé, un ensayo de 3.000 palabras. Probablemente, si el estudiante, y les puedo garantizar que muchos lo son, es hábil para preguntarle y aprendió a generar prompts, que era una de las cosas que yo les decía, probablemente les dé un resultado muy plausible. Entonces, lo que me vuelvo a preguntar ahí es, ¿está mal? En realidad, lo que uno debería empezar a pensar es, si sabemos que va a usar la inteligencia artificial, una de las primeras cosas que podemos hacer es blanquearla. Es decir, que indique qué le preguntó, que indique qué le respondió y que indique qué transformó. Porque evidentemente la respuesta que da, la primera respuesta que da no es buena, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, probablemente empiece a mejorar, pero lo que estaría interesante de empezar a mirar acá, que es lo que estamos probando nosotros, es hacer como el portafolio de qué le pregunté a ChatGPT. Entonces, ahí uno puede empezar a ver dos cosas muy interesantes. Qué le preguntó y cómo refinó ese pensamiento el estudiante y qué cosas va logrando. ¿Qué es lo que vamos a terminar viendo, lo que estoy viendo yo? Que si el estudiante no sabe del tema, no puede discernir si la respuesta final es adecuada o no. Es algo así como que también lo hemos probado. Darle el examen a ChatGPT para que lo resuelva, pero el estudiante tiene que discernir si lo que le respondió ChatGPT está bien o mal. Porque sabemos que esa respuesta que está dándole la inteligencia artificial no es del todo acabada. Eso como primera medida. Digo, son experiencias que estamos probando y que se han probado en la escuela media que están empezando como a funcionar. Otra estrategia que uno podría pensar y como segunda estrategia es decir, bueno, hacerlo en tu casa, tráelo, blanqueame si utilizaste o no ChatGPT que ahora vamos a ver una propuesta concreta, pero si, por ejemplo, tengo un aula con menos de 30 estudiantes, uno puede decir, bueno, ahora contame cómo fue el proceso y hacerle preguntas a ese estudiante para validar si realmente lo que me escribió es o no. Esto también es un proceso que hacemos habitualmente y no cambiaría casi nada de lo que hacemos en nuestras clases. El problema está, creo yo, en esa expectativa o en esa situación de tarea realizada fuera del aula y cuando digo fuera del aula incluye independientemente de la modalidad, si es presencial, si es a distancia, por lo que hacemos a distancia la tenemos bastante compleja. Es en esa forma de evaluar, en esa manera de mirar qué está haciendo el otro. Los primeros problemas que hubo fueron estos, ¿no? Es decir, bueno, no se utiliza, listo, no lo utilicemos en el aula, pero afuera lo va a utilizar el estudiante. Entonces, ¿por qué no traerlo al aula? Es otra de las preguntas que yo les hacía. Digo, en el aula presencial, cuando estamos trabajando, que es algo que podríamos hacer ahora, es probar y empezar a trabajar en el aula. Ahora yo después les cuento algo que estamos haciendo y poder empezar a entender qué está ocurriendo. Ahí vamos a ir avanzando en cómo están estudiando los estudiantes en el aula. Una de las cosas que detectamos y no es homogéneo esto, y no todos lo utilizan y yo me llevé una sorpresa con esto que estoy diciendo acá, ¿sí? Pero lo que hemos ido testeando en diferentes experiencias y grupos de estudiantes en diferentes disciplinas es esto que tenemos acá, ¿no? Resolución de ejercicios, lo utilizan para resolver ejercicios, uno le da al estudiante un ejercicio, va y se lo pregunta a chat GPT. Cuando es de matemáticas se da cuenta que no responde bien, que le erra bastante y que hay que entrenarlo bastante para que responda bien. Entonces usan otra inteligencia que se llama Wolfram. Wolfram lo que tiene es inteligencia artificial y les resuelve cualquier ecuación diferencial o lo que se les ocurra, integrales, triples, series de Fourier, lo que se les ocurra se los resuelve. Si le decimos a chat GPT que es bastante bueno que me genere el código de programación que es lo que yo hago para un problema que les doy denunciado, chat GPT me lo resuelve. Ese fue el primer tema que tuve en marzo de 2023. Creación de resúmenes y presentaciones lo están usando y para presentaciones Gama que recién Cris lo decía Gama es muy buena para eso. Desarrollo de cuisis de preguntas todo lo que tiene que ver con creación de parafraseo y de ensayos y de artículos. Cuando pedimos ensayo pensemos en estas propuestas que yo les decía que es algo mucho más habitual en ciencias que tienen que ver con lo social cuando uno pide algo desde ese lugar. ¿Cómo utilizarlo en la clase? Bueno, hay muchas maneras. Para creación de contenido educativo como profes seguro que era lo que yo les decía esta inteligencia que les mostré de cómo generar un contenido que ahora les cuento alguna de las cosas no importan los videos que tengo pero sí para que ustedes puedan entender qué hablamos cuando generamos contenido educativo que puede ser usando chat GPT o una herramienta que uno le dice quiero una presentación o quiero una página web para que me explique en 10 pantallas de esa página web cómo es el metabolismo del azúcar en el cuerpo humano y esa aplicación lo que va a hacer es Gama lo que va a hacer es recortar esa información con este prom muy malo que estoy diciéndoles donde uno podría decir bueno para alumnos de primer año de la carrera de medicina entonces vamos a acotar sobre el primer año de la carrera de medicina y que tenga o que tenga relevancia con por ejemplo cómo funciona este metabolismo en la diabetes entonces le voy a recortar ese camino hacia ese lugar y me va a dar una sugerencia de temas que tenga esa página web yo voy a elegir cuáles sí cuáles no las puedo cambiar y genera la página web y se las va a generar en menos de un minuto con imágenes con videos y con texto eso es lo sorprendente que va a ocurrir no pierdan de mente de vista cómo la generó parecido a ese proceso que yo les conté que ustedes pueden decirle no me gusta y le piden de vuelta que la genere hasta que logren ajustar ahí van a intervenir ustedes en la inteligencia artificial esa parte automática va a seguir funcionando pero ustedes van a hacer lo que les dan el like o el dislike para que eso funcione bueno corrección de exámenes y trabajos eso se está utilizando respuestas a las preguntas de los estudiantes creación de ensayos que ya lo dijimos simular personajes esto es muy interesante dos cosas les voy a contar de esto algo que también aprendí ayer que no lo había visto nunca simular respuestas a personajes expertos uno puede decirle al estudiante que le diga que esa inteligencia artificial funciona como Darwin por decir algo decir bueno ahora sos Darwin entonces vamos a hablar sobre la teoría de la evolución y vamos a trabajar tal concepto qué ocurrió cuando descubrió tal cosa entonces lo que uno puede hacer es poner en situación a esa inteligencia artificial y le dice al estudiante a partir de ese momento que empiece a preguntarle diferentes cosas que él le preguntaría a Darwin lo que va a ocurrir ahí es que le va a empezar a dar respuestas lo que uno puede trabajar es si esas respuestas tienen la orientación y el criterio que yo quiero darle al estudiante en mi cátedra o en mi clase entonces ahí tenemos algo interesante que esos proyectos están funcionando muy bien de hecho ahora lo que se está trabajando lo que estamos trabajando nosotros es generar como chatbots que sería en este caso tomando el modelo de chat GPT pero específico es un tema para que podamos entrenarlo y preguntarle específicamente en ese tema hasta que logremos ajustarlo en cómo yo quiero que por ejemplo ese chatbot acompañe al estudiante en el momento de prepararse para el examen entonces ahí sería algo muy interesante de trabajar y es una de las líneas que se están desarrollando a partir de esto a partir de entender cómo funciona uno puede empezar a crear estas cosas y no es tan complejo como suena crearlo uno puede trabajarlo con modelos abiertos se llaman para poder lograr esto otra cosa lluvia de ideas yo lo utilizo muchísimo para esto bueno tengo que hacer tal cosa dame ideas para o diez ideas para empiezo ahí empiezo ahí sí más como brainstorming es muy bueno para hacer eso cualquiera de estas herramientas es muy buena para brainstorming y bueno lo de la tutoría personalizada sí y una cosa que les voy a contar como experiencia que me gustó de este encuentro que estoy asistiendo en paralelo en Barcelona ahora me escapé un poco para compartir con ustedes ayer un profesor trajo una experiencia que lo llamó memoria sintética que a mí me interesó mucho me hizo acordar mucho a una película de Robbie Williams que él se muere y queda la memoria de él grabada y se reproduce en el momento de cuando lo están velando y esta idea viene por ahí pero la trabajan de otra manera ¿cómo la trabajan? esta persona trabaja con refugiados y con personas que están en situación sin vivienda que perdieron todo que han perdido todo y trabaja un poco en esa experiencia y hasta que se reconstruye su identidad y se inserta en la sociedad y también trabajó con personas mayores con mayores de 75 años ¿cómo funcionaba? hay un entrevistador que le hace preguntas a esa persona pregunta sobre su pasado él trabaja sobre la imagen entonces él preguntaba ¿cómo eran las fotos que te habías sacado cuando estaba tu papá? ¿cómo fue tu cuando estabas en Argelia? etcétera hay una persona al lado un prompter que lo que está haciendo es transformando en prompt lo que la persona dice reconstruye esa memoria fotográfica en una imagen con una inteligencia artificial de imágenes como Dalí y se la muestra si se aproxima a lo que esa persona recuerda se quedan con esa imagen y van reproduciendo esas imágenes y esos patrones de cosas que se perdieron y se olvidaron a través de imágenes que después las componen en el video no lo tengo pero es muy interesante porque la persona decía sí, así es como recuerdo y le van mostrando con imágenes borrosas tal cual es la memoria porque yo no me acuerdo con detalle ustedes me preguntan mañana vía Caction me puedo acordar la distribución no me voy a acordar la cara de todos me puedo acordar de la cantidad de la imagen que tengo de fondo y eso lo reconstruyen esa me parece una experiencia muy potente para que ustedes puedan pensar en qué utilizar estas inteligencias artificiales traerles propuestas de esta me gustó mucho me gustó mucho en cómo este proyecto lo va imaginando que va más allá de pensar solamente en la clase en propuestas para los estudiantes y ustedes dirán bueno ¿y cómo hago yo como profesor como docente con todo esto? y sí es complicado bueno ustedes tienen bastante ordenado el tema de las competencias digitales yo siempre miro el modelo europeo nosotros no lo tenemos tan definido y acabado pero sí probablemente y la unesco lo ha hecho empezó a hablar de competencias digitales de los docentes pero pensando ahora en inteligencia artificial generativa qué cosas empiezan a ocurrir que tenemos que empezar a incorporar aparte de la que ya todos teníamos y que ya padecimos en pandemia ¿sí? hay una de todas las que están acá muchas son conocidas pero hay dos que primero es que ustedes tengan un conocimiento acabado del contenido que quieren enseñar esto me parece fundamental tiene más relevancia que otras veces porque ustedes son quienes van a poder decidir sobre las respuestas de estas inteligencias artificiales cuán aproximadas son o no ¿sí? una de las cosas que me proponían los profes de historia cuando hice una charla en La Plata que decían sí, pero la mirada que está dando no es una mirada que tenemos nosotros en la cátedra digo, ¿cuál es la mirada de la cátedra? es una mirada de cómo por ejemplo el proceso de expansión de Europa sobre América Latina ocurrió bueno depende de quién los que vio las miradas son distintas ahora por ejemplo con España compartimos esta misma idea pero hace unos años atrás no y las inteligencias artificiales lo primero que traen es ese sesgo y lo ponen sobre la idea de colonización y de dominación sobre el otro entonces cómo ese proceso es tratado en esa cátedra en particular tiene que ver con qué respuesta le dio esa inteligencia artificial y los chicos trabajan ajustando hasta que realmente empiezan a obtener las respuestas que quieren pensando en cuál es la línea de pensamiento que tiene ese profesor estas son cosas que son interesantes ese del dominio específico es importante y el otro que tiene que ver con generar empatía me parece que este es el otro espacio que los docentes también tenemos que empezar a lograr este proyecto que les conté recién es totalmente empático hacia el otro y hacia las personas las nuevas formas de evaluación que yo les contaba creo que es otro punto nuevo que hay que pensar y por supuesto formarse en esta nueva tecnología digital por eso me pareció importante después me contarán al final por qué tenía esa necesidad de contarles más en detalle de cómo funciona porque no funciona de la manera de programación tradicional que todos conocemos de ingresar el dato te lo busco te lo traigo acá está ocurriendo otra cosa y en la medida que empecemos a entenderlo más vamos a poder acompañar este desarrollo que lamento decir que no acaba acá ya se lo imaginarán esto no estoy diciendo nada nuevo pero no sé si saben que hay un chat GPT-5 que está pidiendo autorización internacional y no sale ese chat GPT-5 lo que va a hacer a diferencia de los que tenemos acá que yo sé que se va a terminar aprobando es no solo generar texto va a poder a la vez yo no voy a necesitar más ir a DALI para la imagen a Shookbox para la música a chat GPT para el texto más parecido a lo que hace GAMA que recién notaba va a poder hacer todo a la vez va a poder generar todas estas cosas en un solo promo voy a poder generar la imagen el video el sonido todo en la misma línea de que yo le pregunté a la inteligencia artificial no voy a necesitar construir aplicaciones como se están construyendo ahora entonces digamos todos los que estamos desarrollando cosas porque estamos digo a fin de año si aparece esto bueno se me plantea un nuevo paradigma a mí como programador o sea me volvió a cambiar el paradigma de cómo voy a resolver esto que tengo por eso es importante que entiendan cómo funciona no hay que tenerle miedo la base por ahora es siempre la misma la que les conté yo lo único que hicieron fue ponerles más cantidad de esos redondelitos que yo puse que son neuronas eso es lo que hicieron bien esto bueno los que están distantes lo van a poder ver yo se los cuento acá cómo formarnos entonces en qué contenidos un poco les estoy contando contarles ustedes como profesores en qué tendrían que formarse yo les cuento lo que estamos haciendo o sea lo que hacemos nosotros es formarlos en esto en los conceptos de inteligencia artificial en los conceptos de ética que ahora los vamos a trabajar de inteligencia artificial y en cómo generar promos estos serían como los los tres ejes fundamentales que ustedes tienen que buscar en la formación como profesores si acceden ahí lo que van a ver es un programa nuestro que es el que estamos aplicando y que lo tengo igual de colapsado que pasó con la charla de hoy con una inscripción en una red que se llama Cabila en la cual formamos parte y bueno que nada tuvimos que partir el curso en diferentes cortes porque hay mucho interés en esto y lo que se trabaja son estos conceptos cada una de las cosas que les conté yo en profundidad ¿sí? más en profundidad y ahora lo que nos están pidiendo es un buen curso para generar promos ¿sí? porque se empiezan a dar cuenta los profesores que el secreto está ahí bueno, ahora estamos trabajando estamos trabajando en eso justamente ya lo tenemos armado y pensando en este modelo que es un modelo de progresión de inteligencia artificial en educación que me gustó mucho ahí tengo citado tienen citado los autores de este artículo toma como base el modelo europeo ¿sí? pero trabaja en esta idea de cómo hacer la progresión ¿no? en la formación de los profesores y tiene que ver con esto ¿no? primero en la adquisición en la interacción con la inteligencia artificial en la colaboración que es una etapa que estamos empezando a trabajar nosotros ahora en la investigación en el armar y en la reflexión creo que estas son hacia este lugar estamos yendo con estas competencias digitales ¿no? o sea como profesores ¿hacia dónde nos va a llevar este tipo de modelos? ¿no? ustedes ya han adquirido las competencias por ejemplo de diseñar un aula virtual ¿sí? ha costado ha costado tiempo yo me acordaba hoy hoy hablábamos ¿cuánto hace que estoy con este tema? yo estoy desde el año 2000 en el 2004 fue en el momento que desarrollamos nosotros una plataforma virtual propia desde cero para la universidad porque las que eran pagas no accedíamos no podíamos pagarlas después fuimos transformándonos y utilizando Moodle por ejemplo pero ese modelo es el que seguimos hasta ahora y ahora estamos empezando a transitar este modelo ¿no? es decir adquirir conocimientos de inteligencia artificial para educación generar contenidos investigar porque una de las cosas que tuvimos que hacer con el equipo los puse a investigar a los informáticos en la parte informática en los que usan aplicación de diseño en la aplicación de diseño en los que están en educación en qué cosas están haciendo y empezamos a hacer cosas ¿sí? a producir nuestras cosas porque estas herramientas tan fantásticas como las que van a ver acá está lleno de herramientas yo no les puedo decir cuántas hay y ya le pierdo el ritmo a esto pero esos núcleos que ven ahí de investigación texto videoimagen esas son todas herramientas que hacen cosas fantásticas como las que les cuento ¿dónde buscar en esos dos lugares? Futuropedia o iFinding iFinding lo que me gusta .com es que es un poco tiene mejores categorías el otro es como que es más informático suben cosas tiran, tiran, tiran es como un repositorio el iFinding lo que hace es ustedes buscan diseño gráfico y ven todo el diseño gráfico bueno algo que tenga que ver con texto ¿sí? todas las textuales son más para las ciencias sociales empiezan a ver ahí por ejemplo hay uno que es que hace de asistencia emocional a personas que están transitando enfermedades terminales esa es muy muy potente esa herramienta que yo vi y es muy empática ¿sí? que esa es otra línea de la inteligencia artificial que se está desarrollando ¿sí? que se llama tiene que ver todo lo que es con el proceso de la inteligencia artificial relacionada con la empatía ¿sí? hay muchos estudios que tienen que ver en cómo hacer que esta inteligencia artificial sea más cercana hacia nosotros se llama computación afectiva es el nombre exacto que tiene esa línea de la inteligencia artificial y de esas le filtro las gratuitas ¿sí? acá hay un una tabla creada por un profe que me gustó mucho que usó la la metáfora de la tabla periódica de elementos los colores indican inteligencias artificiales por categorías para que ustedes busquen y prueben todas estas de gratuito significa que pueden ser gratuitas 100% como tome por ejemplo o ¿qué les da créditos por día? ¿no? le da como el dulce por día pero bueno para alguna de las tareas que tenemos que hacer nosotros nos alcanza ¿sí? yo uso muchas de estas se me consumen espero que se carguen de vuelta y lo sigo usando hay otra como gama que la estoy usando mucho no la pagué todavía cuando se me acaban los créditos lo que hago es bueno te invito a vos entonces me vuelve a dar 600 créditos y sigo generando ¿por qué es esto? no es solamente por una cuestión comercial por supuesto que hay un comercio atrás de esto no lo voy a negar pero ¿saben qué pasa? es con la capacidad de procesamiento que tiene la empresa esto consume otro problema para los desarrollos objetivos de desarrollo sostenible los ODS consume mucha energía entonces ese procesamiento se le está gastando a la empresa entonces lo que hace es como frenarlos los va frenando en la emoción que hay de generar cosas probablemente en un lapso no muy largo esto se va a mejorar pero por eso los créditos hacen que no colapsen los servidores no se asusten si entran y no funciona tenen un poquitito de tiempo y se los va a decir pasa mucho con las imágenes eso las imágenes tienen mucho peso pero bueno esta tabla es muy interesante para que la tengan presente y esta que no la vamos a aparte ya me estoy excediendo de tiempo pero si me interesa de que yo voy a dejar esta presentación en pdf para que la distribuyan las tengan y tomen nota de estas y cuando accedan a todos esos ver van a haber ejemplos en cada una entonces los dejo preparados de las que están acá las uso todas debo confesar la que más uso es Lumen 5 y Gama Lumen 5 me gusta porque no tiene créditos tiene solamente un problema de definición de video que no está mala pues son 720 píxeles Lumen 5 lo que hace es ustedes escriben un buen prompt o agarran un texto o agarran un artículo creo que el ejemplo que está puesto ahí es de un artículo que escribí en febrero se lo doy completo y del artículo me genera en forma automática un video sacando las ideas principales con imágenes y con videos corriendo detrás ¿lo pueden editar? sí por supuesto que sí pueden editarlo pueden ampliarlo pueden mejorarlo pueden corregirlo pueden decir esta no es la idea principal pero la primera extracción de información es muy buena yo les recomiendo que lo prueben Lumen 5 a mí me sirve para hacer esas presentaciones de los cursos en línea tomo el tema lo pongo y me saca las ideas principales y lo pone como video ¿pueden incorporarse ustedes? sí pueden subir videos de ustedes que yo lo hago intercalado o al final y lo ponen también les permite grabar los propios videos con Lumen pero eso se lo cobran eso sí siempre lo gratis siempre tiene algún límite pero lo más importante que es el motor de inteligencia artificial se los están dando gratis Flicky ¿lo hace automáticamente? no lo hace automáticamente si vos lo probás lo que hace es te genera de esa idea principal te pone la idea y te pone detrás de la idea como en los videos profesionales corriendo un video relacionado con esa idea lo que sí podés hacer vos es decir este video no se relaciona y cambiarlo de los que te dan te da videos gratis si no fuera el caso subís tu video podés hacerlo ¿sí? o sea te da todas esas opciones esta es una de las que más sucede o sea que tengo claro cómo funciona lo impresionante es que el video tiene relación con lo que estoy diciendo eso es lo que más produce o a veces cuando uno hace esa frase metafórica que a veces uno no sabe ni cómo representarla me sorprendió con una que era una de las manos trabajando como la arcilla que dije la pegó justo con lo que quería transmitir eso lo hace automáticamente ¿sí? pero siempre tienen la posibilidad de editarlo todo todo lo que hacen y todo lo que utiliza son imágenes que son o de distribución libre o como Flicky que ahora paso a ese la genera la misma inteligencia artificial con lo cual son únicas las imágenes ¿sí? ni siquiera las está tomando de un repositorio lo que hace esa parte Flicky que hace todo lo que les conté porque no lo hace Lumen les deja poner una voz en off ¿vieron? cuando alguien habla y esa voz la eligen de un montón de voces artificiales que hay ahí ¿sí? la pueden elegir eso sí es gratis lo único que tiene que son minutos mensuales yo me lo suelo gastar con 3, 4 producciones pero bueno lo que hacemos todo genero otra cuenta de mail me armo otra y sigo generando Edset Adabs es muy bueno es la que se utilizó para clonar la voz bueno justo estoy en Barcelona pero bueno la voz de Messi ¿sí? que salió hablando en inglés que no habla lo hicieron con esta herramienta esta herramienta es gratis les da creo que 5 minutos al mes muy poquitito yo lo que tengo ahí si ustedes entran es un video mío que subí de presentación de un curso hablando en coreano no hablo coreano si hablo algo de chino porque estudié chino así que no puedo decirles si el coreano está bien les juro que no tengo que pero si lo he probado en inglés y si está diciendo lo está diciendo bien ¿sí? Gama que es la que mencionamos Gama lo que hace es parecido y genera textos muy ensayos páginas web ¿sí? o presentaciones PowerPoint yo lo uso para las páginas web porque me genera el código HTML que me lo resuelve rapidísimo me lo copio y lo meto adentro de la página web de Moodle de mis cursos hago eso ¿sí? entonces me quedan bárbaros los cursos ahora porque le meto web que me la generó no puedo no tengo la para verlo y sería sería muy muy largo se me está agotando la batería porque no tiene corriente aviso en esta que no tiene electricidad sí en algún ahí está y tome que también es gratis hace lo mismo pero genera storytelling les da caricaturas si ustedes quieren jugar con presentaciones con caricaturas les hace caricaturas ¿sí? yo esto prometo se los dejo para que vean todos los ejemplos y pues si ve que la última que estoy usando me llamó mucho la atención pues yo bueno en el equipo que tengo tengo una persona que se encarga en toda la parte de difusión y demás y empezamos a probarla porque genera unos posts de redes sociales que son impresionantes pero no solamente eso yo no sabía que había tantas cosas soy totalmente sincero yo no vengo del grupo de la comunicación tanta manera de generar contenido y de fragmentar el contenido para que se genere digo empiezo a entender más en profundidad la fake news esta herramienta es muy potente fíjense las herramientas gratis que les da se los relaciona se hace publicaciones para varias redes sociales a la vez es muy buena y de contenidos de ustedes yo le pongo por ejemplo de qué va a ser esta charla o los contenidos y genera un post muy bueno con la gente de comunicaciones la estamos probando porque les está acelerando mucho el trabajo por eso los que por ahí me siguen en redes deben decir cómo producen tantas cosas bueno hay una persona que las produce pero estamos probando todo el tiempo diferentes cosas para ver cómo funciona esta que también se las dejo para se las cuento para que ustedes las miren y esto les va a gustar mucho a los que generan contenidos es H5P con esto que les estoy contando H5P es una herramienta de Moodle bueno si ustedes quisieran hacer un cuestionario una imagen interactiva cualquiera de las cosas que tienen un diagrama de árbol ustedes le dicen cuál es el contenido y y les genera la actividad en forma automática ¿es gratis? no ya le pregunté al señor de H5P si ustedes se fijan en la página soy yo el que está preguntando hay que pagar pero me prometen que están desarrollando un plugin para Moodle se llama Smart Import la herramienta todavía no me dieron la licencia de prueba que la estoy pidiendo la que sí me dieron es la de Cyber Learning que es Copilot Copilot es el nombre que se le está dando a todas esas herramientas porque la idea es que sea como un colaborador como un copiloto de quien lo usa Cyber Learning es como Moodle es una herramienta como Moodle igual paga hay que pagarla pero lo que hicieron es si ustedes le dicen de qué va el curso yo lo probé justo ayer porque también están acá y tuve la oportunidad de probarlo quiero un curso de programación básica de Python para alumnos de primer año cuántas clases qué contenido qué cantidad cuántas preguntas me genera la estructura que después genera un score y me lo puedo llevar a Moodle lo genera y hace una cosa más que es muy potente que es la única que he visto hasta el momento les gamifica el curso si ustedes le dicen aparte a ese curso o a un curso que ustedes tienen que les pongan competencias insignias y gamificación les da la propuesta didáctica de esa gamificación cómo la hace ya se los conté tienen que agregarle una capa más haz lo que les conté al principio pero bueno son herramientas para probar están en fase experimental pueden fallar sí fallan tardan este tarda tarda un tiempo en generarlo pero se los hace lo que quiero decir con esto es nos sirven para generar contenidos educativos bueno probablemente hace un rato que vengo hablando sí pero siempre la decisión la tenemos nosotros digamos el producto que vamos a tener no es probablemente de la misma calidad académica que nosotros estamos esperando pero me ahorro un montón de pasos digo yo las 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 utilizo como complemento ¿me llevó tiempo a aprenderlas? sí no voy a mentir lo mismo que pasó en la pandemia cuando los profes no sabían armar un aula virtual o sea yo estoy con esto probándolas desde no voy a mentir desde diciembre del año pasado porque ahí es donde empezaron a aparecer apareció chasqueté y al mes apareció gama y apareció tal y gama ya no es lo que era digo lleva un tiempo de sí las revistas las dejé en el seminario justo en el armarito de portugués son tres paquetes y las ahí lo silenciamos sí ahí está pero bueno se entiende ¿no? cuál es la idea de esta propuesta ahí les dejé esos códigos esos códigos son para que vean los videos ¿sí? observen los dos videos para terminar de entender qué hacen sobre todo desde el sector learning lo que van a ver es cómo ellos configuran los parámetros ¿sí? qué parámetros le dan al motor para que genere las cosas son ideas que pueden tomar ustedes sin tener la herramienta me van a matar porque ellos venden el producto pero digo son ideas que ustedes tienen para generar los prompts que pueden hacer con chat GPT ¿sí? es como una guía de prompt es muy bueno es decir el secreto acá está en que ustedes sepan cómo preguntarle a la inteligencia artificial cuan más buenos sean mejores resultados van a obtener ¿sí? este después hay diferentes experiencias ¿sí? esta se las dejo también para que la miren este es un asistente de lectura inteligente algo parecido a lo que les decía de por ejemplo configurarlo como Darwin a chat GPT lo que hace es personalizada para estudiantes que están aprendiendo a leer acá nos bajamos a primario ¿sí? a los primeros ciclos este asistente que se llama Mira lo que hace es acompañan la lectura a la persona que está es muy interesante de probarla para ver cómo esa inteligencia artificial lo escucha a la persona que está hablando y decir no la palabra está mal pronunciada no se dice así ¿sí? va acompañando en la lectura en la construcción de la lectura de los estudiantes es otra experiencia muy interesante que se está trabajando ¿sí? por ahora es abierta es beta se puede probar no necesitan pagar nada y tiene que ver con la fluidez lectora ¿podría utilizarlo para el mensaje de idiomas? sí hay que probarla ¿sí? tiene distintos idiomas es muy interesante a mí me parece que estas son las cosas que le tenemos que prestar atención es decir qué desarrollos hay y qué cosas se nos ocurren a nosotros para que podamos hacer ¿sí? qué cosas podemos hacer nosotros con esto cuando uno ya se despeza acá el álago este de fantasía de lindo de discusión de que ¿no? de todas las cosas de los errores que tiene y demás y la última que les cuento muy brevemente ¿sí? porque si no me voy a pasar en tiempo y no quiero es cómo pensar una estrategia educativa para incorporar esta inteligencia artificial en el aula yo les voy a contar la que estamos haciendo nosotros ¿sí? que tiene que ver primero con realizar una encuesta de inteligencia artificial generativa es decir lo primero que hay que hacer es ver con qué población me encuentro en mi aula con el uso de inteligencia artificial generativa ahora les muestro yo lo hice con mis estudiantes de programación del primer año del segundo semestre o sea con lo cual ya saben programar algo ahora les voy a contar qué pasó presentar el tema de inteligencia artificial generativa a los estudiantes se lo tienen que explicar lo mismo que hice yo con ustedes si no se animan porque no lo saben no lo entienden les parece buscan un video yo tengo varios me los piden un video muy sencillo de explicar y le presentan el tema al estudiante para que sepa con qué está trabajando ¿sí? el otro tema es ver los problemas éticos que algunos los mencioné lo de los sesgos ¿no? algunas cosas ahora vamos a conversar poner al estudiante en el problema yo lo que hablo con ellos es algo que no me acuerdo si lo puse acá no que tiene que ver en lo de lo ético que es la integridad académica yo lo que planteo con ellos es la honestidad ¿sí? que tienen que tener en el uso de esto es decir blanquearlo cómo usarlo y cómo citarlo ¿se puede citar la inteligencia artificial? sí con normas APA7 ya existe cómo citar si yo le pregunté la inteligencia artificial y me dicen cómo tengo que citarlo si quisiera estar en un artículo ¿sí? eso ya existe enseñar a generar prompts cosas que no hicimos acá esto sería como la segunda parte si quisiéramos continuar ¿no? es decir enseñar al estudiante cómo preguntarle en la disciplina que están por eso primero tienen que aprender ustedes cómo generar los prompts yo puedo enseñarles cómo hacer prompts para generar programas ¿sí? escribir y compartir las pautas que ahora les muestro yo hice como un decálogo para mi clase preparar las actividades conía generativa hay que pensarlas le pueden preguntar a Chas de GPT es muy bueno y evaluar la experiencia por supuesto digamos este sería como el ciclo que nosotros empezamos a hacer a partir de marzo de este año lo hicimos en una primera experiencia en el primer semestre y ahora estoy transitando el segundo semestre ¿sí? digamos este sería como el esquema que al menos nos está funcionando y y vamos acompañando a los estudiantes por supuesto que a mí el tema me interesa porque mis estudiantes cuando se reciban van a ser quienes generen estas cosas con lo cual he encontrado en este espacio un montón de cosas para trabajar por ejemplo los problemas éticos que es algo que veíamos en mi época en la carrera en el último año ¿sí? o sea que mientras tanto hicimos un desastre bárbaro porque digo tomamos decisiones sobre las cosas de las personas y las legislaciones sin preguntarnos nada porque estamos abocados a resolver el problema ¿sí? es más somos uno de los productores de estas inteligencias en programación 2 que es el caso de estudio ¿sí? ahí le voy a pedir a en esa encuesta que yo les contaba una de las cosas que me sorprendió es ¿saben lo que es la IA generativa? hay un veintipico de porcentaje que dijo que sí el amarillo es no la tengo clara y hay otro que dijo que no eso me llamó mucho la atención pero porque por supuesto son estudiantes de informática yo me esperaba acá que me dijeran sí aunque no supieran no, fueron honestos primero fueron honestos y segundo eso me dio el pie para agarrar el tema se los expliqué como se los expliqué a ustedes pero bajé un poco más ¿sí? agarré una de esos redondeles y me metí en la programación de esa redondel ¿sí? que es el redondel es una red es una neurona perdón, nada más entonces les expliqué en Python cómo se programa una neurona nada más no es un tema de mi currícula es un tema de una materia de cuarto año ¿sí? pero los alumnos por supuesto que se recontra motivaron después les puse los videos todo un curso que hay de un profe que les enseña a armar toda la red y bueno y ahí andan jugando con eso pero fue muy motivador para estos chicos ¿sí? que están entendiendo hacia dónde van cuando programen porque de hecho estamos cambiando la forma de programar si ya no programamos en la programación clásica sino que vamos a empezar a programar de esta manera de acá a unos años entonces ya estamos como yo estoy empezando a pensar en ese ¿cómo hago esa transformación? ¿sí? del si no entonces o el if de decisiones que tengo que hacer a todas las decisiones complejas que tengo que tomar bueno conocí a ChatsGPT me dijo casi todos que sí hubo muy pocos que no siempre he tenido las respuestas acertadas la mayoría dijo que no ¿sí? y si lo ha usado para la materia o ha utilizado la materia después que es lo que viene ahora perdón que no estaba todos me dijeron que no digo para generar programas me sorprendió la respuesta con lo cual después indagando en las entrevistas sí lo habían utilizado no se animaron a contestarlo algunos pero en realidad nunca habían obtenido lo que buscaban y ahí es donde empecé a trabajar yo la generación de PROMS digo claro por supuesto porque ellos le dicen resuelve este problema le va a tratar de dar la solución mejor con lo cual empieza a agarrar la inteligencia artificial conceptos que mis estudiantes no ven en primer año entonces cuando los veían reflejados decían no sé ni qué es esto ¿sí? entonces les empecé a enseñar a decir bueno tengo este problema tengo que resolverlo con determinadas estructuras que ahí ya tiene que darse cuenta el estudiante de qué estructura le tengo que pedir la inteligencia artificial que es un problema que tienen y eso les empezó a ayudar a decir bueno empezaron a entender cómo pedirles que me genere ese programa que siempre igualmente hay que ajustarlo ¿y por qué hago esto? porque nosotros en realidad yo no explico habitualmente como estoy haciendo ahora en las clases muestras yo presento el tema digo de qué vamos a hablar cómo funciona y empiezan a trabajar en las computadoras es una modalidad totalmente detallar la enseñanza de la programación y para eso no empiezan con la hoja en blanco ellos ya empiezan copiando código toman un código y lo empiezan a editar no está muy lejano a lo que estamos haciendo con ChatGPT entonces nosotros lo que le pedimos es tenés este problema que está mal resuelto corregilo con ChatGPT y lo empiezan para saber corregirlo tienen que saber qué está escrito ahí o sea no hay otra forma de hacerlo pero estoy teniendo una herramienta más para un aula que tengo 100 estudiantes con computadoras a la vez y somos tres profesores no puedo atenderlos a todos para un taller por supuesto lo que veníamos haciendo entonces ahora tengo algo que me está asistiendo y me está sacando ¿se entiende lo que hago? de muchos problemas de consultas repetitivas con esta inteligencia artificial por supuesto que después hay que probarlo hay que entregarlo tiene que funcionar tengo una serie de cosas atrás que hacen que ese programa se avalie bueno ahí no lo van a ver pero está el decálogo que se los dejo que son 10 cosas que yo les digo que tienen que hacer por ejemplo si van a usar un PROM me lo tienen que escribir ¿sí? al PROM y decirme qué le cambiaron para lograr lo que tenían que lograr eso sí lo hacemos lo empezamos a hacer como práctica ¿sí? y ellos solos empezaron ahora a aprender cómo construirlos mejor cada vez son informáticos son hábiles en ese sentido porque rápidamente van a resolver el problema empiezan a generar cada vez PROM más interesantes ¿sí? ahí hay un ejemplo de actividad que ya se las conté cómo se las escribo y cómo se las pido y cómo tienen que generar el documento con estas cosas así que bueno un poco es esto contarles haberles transmitido esto generar ahora si tienen un espacio de preguntas tanto para los que están presentes como para los que están en línea decirles que vienen muchos desafíos por delante ¿sí? estos desafíos ahí si lo pasas hay un desafío que hay una encuesta que dice que de mayo que el 10% de las escuelas y universidades no tienen orientaciones formales sobre inteligencia artificial no hay y creo que es una cosa que nos tenemos que empezar a preguntar porque esto va a seguir avanzando por ejemplo la Universidad Nacional de La Plata más allá de lo que yo estoy haciendo localmente y con algunas experiencias con profes que vinieron a charlas y talleres como estos y empezaron a trabajar hay una reunión formal en noviembre para trabajar estos temas va a empezar a abordarse el tema de una manera más sistemática pero desde todas las disciplinas no solamente desde la educación o la informática que yo estoy porque cada disciplina está teniendo su propia problemática ¿sí? tanto en la forma de enseñar como en su campo disciplinar entonces el abordaje es multidisciplinario esta es una de las cosas que tenemos que empezar a entender y ahí te voy a pedir a Antón esa no pasala porque eso ya lo conté un poquitito problemas éticos nada más para que los tengamos de fondo y ustedes tienen que empezar a pensar en la privacidad de los datos en la equidad referida a los sesgos que producen los algoritmos ¿sí? en la responsabilidad de quien elabora un programa de estos que implicancias éticas tiene para la población y algunos otros como la transparencia del modelo esta caja negra que yo traté de abrirles hoy ¿sí? una de las cosas que están pidiendo las universidades es que se abran los modelos de caja negra ¿sí? yo lo que estoy haciendo es contarles cómo funciona un algoritmo ahora si ustedes le preguntan y lo pueden ver en los vídeos al creador de OpenAI cómo realmente resuelve determinadas cosas no se los puede responder del todo porque las relaciones que se establecen dentro de estos patrones a veces son complejas de desarmar por supuesto que se pueden desarmar pero no es tan fácil responder cómo llegó a la conclusión ¿sí? entonces abrir estos modelos de caja negra hacia el OpenSource esto es lo que están pidiendo es una de las reglamentaciones que estamos viendo pues yo si me lo abren yo puedo entender la lógica de cómo la programó la red neuronal ¿sí? y no suponerlo como lo estoy haciendo si ustedes me preguntan a mí yo les puedo suponer qué es lo que está escrito ahí bueno la seguridad y la ética en la investigación ¿sí? estas son cosas que me parece que el tema del plagio el tema de citar el tema de este de digo a ver con PROM muy hábiles ¿puedo armar un artículo? sí pero nunca va a tener por supuesto que nunca va a tener la validez de lo que hice yo ¿puedo usarlo para armar el marco teórico? por supuesto que sí ¿puedo hacerlo para investigar el estado del arte? sí porque es lo que estoy haciendo con esta inteligencia artificial ahora la metodología que yo empleé es mía y los resultados que obtuve pude haber usado una inteligencia artificial pero son mis resultados de investigación como les conté yo y las conclusiones son mías digo entonces el tema está más que nada en sincerar y tener esta integridad académica de cómo estoy ensamblando los trabajos bueno espero que les haya gustado ¿sí? no sé si era lo que esperaba gracias los dejo a preguntas cuanto de de los asistentes que veo que hay un montón veo el número que crece baja sube y a ustedes que están acá que están en el aula ¿sí? bueno ahí dice interesante exposición ahí bueno no sé si los los puedo leer no sé si quieren preguntarme algo aprovechar sí perdón un momento dado que el audio no nos va a permitir que hay ganas de fuera sino cuando si contesta levanto la pregunta sí por supuesto dale sí ahora le voy a dar el punto no yo de pronto es que existía algún curso de los miedos por la probabilidad que para nosotros es que existía y asumir un dinero o sea si a los compañeros es un poco en el mes es existir bien esto que pueden haber pero perfecto acá lo que me están preguntando es que yo lo mencioné en el medio de la charla es qué qué curso podría tomar un profesor para aprender de inteligencia artificial o sea qué criterio qué cosas deberíamos ver de este curso yo lo que les recomiendo que ustedes miren de este curso como contenidos es cuál es la visión o cuál sí cuál es la visión que se tiene en el curso de la inteligencia artificial eso se logra ver en 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 lo un poco lo que yo les conté es decir qué les van a contar de cómo es la inteligencia artificial generativa eso es lo primero porque eso da el marco de dónde se para ese curso para hablar lo segundo que tienen que mirar es que les enseñen a generar a generar los prompts esto sería la segunda cosa es decir cómo es ese cómo construir un prompt por decirlo así por ahí no está dicho de esa manera pero digo eso se da cuenta uno mirando qué herramientas van a usar chat GPT BIM BAR CLOUD cualquiera de las que hay en general van con chat GPT que es la herramienta gratis que todos tenemos y si esos prompts y si ese curso tiene algo como les contaba yo de aplicación hacia la educación que es lo que probablemente les interese guarda que alguien me dice no no yo soy ingeniero agrónomo y quiero aprender a preguntar bueno pues no será para el campo de la educación será para más dirigido a específicamente agronomía que empezaron a aparecer ese tipo de cursos ¿sí? entonces porque ahí van a ver después cuando bajen a las inteligencias artificiales comerciales por así decirlo van a empezar a bajar a inteligencias artificiales concretas para la vida disciplinar yo las que les bajé fueron para generar contenidos educativos que es lo que hago yo ¿sí? entre las múltiples cosas que hago a las que me dedico es generar contenido educativo multimedia ¿sí? entonces poder bajarlo en eso esas son las cosas que yo creo que deberían ver porque van a ver después un montón ¿sí? los abiertos de OpenAI por ejemplo te van a enseñar hasta programar a la red neuronal pero probablemente ese no sea tu interés ¿no? digamos no sea el interés de alguno de nosotros ¿no? o entender en profundidad cómo funciona determinada rama de esta inteligencia yo creo que esas son las cosas que tienen que mirar ¿qué vende inteligencia artificial? los prompts y cómo bajan a contenidos educativos con chat GPT o con una herramienta comercial que le estén vendiendo no importa puede ser H5P Hyperlearning no importa después ustedes decidirán si la adquieren o no la adquieren a esa herramienta pero digo eso es lo que deberían mirar porque hay mucho en el mercado dando vuelta hay muchísimos hay muchos abiertos gratis que son buenos pero en general los mejores son son estos que yo te cuento ¿sí? que miran ese marco que es lo que nosotros empezamos a ver allá por diciembre cuando dijimos bueno ¿cómo le enseñamos esto a los profesores? empezamos a ver y no había ningún curso que nos terminara de cerrar del todo porque digo nadie lo baja a lo que a lo que me interesaba que es ¿cómo generar una actividad para el aula? podemos ver tan tonto como es bueno encontramos algunos es cierto y nosotros empezamos como a hacer nuestra propia nuestra propia metodología que es lo que vamos construyendo ¿sí? así que bien esa sería un poco la idea no sé si hubo alguna pregunta acá porque vi muchos saludos muchas pero no vi preguntas ¿te refieres a los drones como preguntas específicas que tú le haces al... bien esa es buena pregunta ¿y si eso lo podemos de alguna manera asimilar a lo que hacemos cuando hicimos una disqueda de videogame que no lo utilizamos en este caso los conectores booleados ¿no? bien tienen que ser preguntas muy específicas ¿no? bien es posible a mí me interesa mucho ¿cómo hacer eso? ¿cómo hacer eso? ahí estoy viendo que hay una pregunta parecida que están haciendo en el chat ahí levanté dos bien cuando hablamos de prompt esa es muy buena pregunta y haciendo como un poco más tipo taller en realidad no son preguntas nosotros a esta inteligencia artificial no le preguntamos no le no le preguntamos cosas digamos si uno quiere preguntar algo por ejemplo ¿dónde queda la estación de Catalonia por decir algo? o ¿cuántas estaciones de metro hay en Barcelona? ese tipo de cosas no son para ChatGPT ese tipo de cosas son para el buscador de Google o al de Bing todo lo que sean preguntas de ese estilo son para el buscador lo que tengo que cambiar es la manera de preguntar que es lo que vos decías que es darle órdenes es decir pedirle que haga cosas esto es lo que cambia en estas inteligencias artificiales yo le tengo que pedir exigir no porque sería exigir pero digo pues te va a enojar pero sí porque se enoja sí pedir cosas es decir por ejemplo decirle claramente en qué postura quiero que se ponga por ejemplo eres un profesor de enseñanza de programación de primer año de universidad ¿no? quiero que elabores una actividad digo te estoy dando esta es la manera que lo vas a preguntar quiero que elabores una actividad que los estudiantes realicen en el aula desarrollada en lenguaje de programación Java o Java para que la computadora pueda ingresar diez números y calcular el promedio y la media por ejemplo ¿no? y esa actividad lo que va a hacer es construir la consigna de esa actividad para el estudiante ¿sí? esa sería la forma es decir vos lo que le tenés que decir es exactamente qué es lo que querés cuanto más detallada seas mejor va a ser la respuesta ¿sí? cuanto más al azar le saques lo va a ser ¿por qué? porque lo que estás haciendo es de toda la base de datos como decía la compañía al principio del mundo que tiene que alguien entrenó y pre-entrenó y cargó las vas a recortar o sea entonces todas esas ramificaciones se achican se achican se achican se achican y cuanto más lo acerques al objeto de estudio mejor vas a la respuesta ¿qué es lo que hay que poner? sí, por supuesto cuando uno enseña proms enseña esto ¿no? es de qué hacer qué cantidad yo si fuera un ensayo diría cuántas palabras qué cantidad de renglones en qué idioma o sea uno va como refinando eso ¿no? esto que les contaba esta experiencia de la eficacia prompter escribiendo lo que la persona hablaba para la foto en realidad lo que sabe sacar de la otra persona son todas esas palabritas claves para las cuales recortar la información tenemos que volvernos hábiles en eso había una pregunta por acá que decía a ver si la puedo recuperar porque hay un montón pero la vi a la pasada que decía ¿quién entrenó a la inteligencia artificial inicialmente y si nosotros y si nosotros la estamos entrenando? si en realidad las inteligencias artificiales por ejemplo la del Open Eye ellos usaron un montón de datos de cosas que ya existían ¿sí? de me preguntaban por los derechos de autor por eso vuelvo con eso eran cosas que supuestamente estaban disponibles en la web y al estar en la web estaban disponibles el problema que están teniendo ahora es el de los derechos de autor ¿por qué? porque claro todos sabemos que en la web hay libros que levantó fulanito porque lo escaneó completo y lo subió pero eso está infringiendo un derecho de autor entonces el primer problema grave que estamos teniendo y que es una nuda encrucijada para que avance la tecnología esta es los derechos de autor entonces ahí está un poco trabado el tema con los derechos de autor porque si van a monetizar todo bueno se va a volver algo inaccesible o sea esto va a ser otro problema nuevamente que vamos a reproducir lo que es lo primero que hacemos siempre reproducimos los problemas del mundo real en el mundo artificial derechos de autor es un problema ¿sí? lo siguiente es si la estamos entrenando en realidad el entrenamiento lo hacemos no cuando usamos chat GPT sino con las cosas que cargamos en la web todo lo que nosotros ponemos en disposición en la web las fotos de Facebook el me gusta el no me gusta la pelea que tengo con fulanito porque no me gustó lo que publicó todo eso la estamos entrenando ¿sí? porque toda esa información que no leemos en los acuerdos de confidencialidad le estamos diciendo que acepto 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 estamos entrenándola sí por supuesto que sí somos nosotros mismos a chat GPT y a las otras las estamos entrenando ni cuando ustedes les da el resultado le dicen me gusta por eso yo puse ese ejemplo o no me gusta ahí sí la están entrenando lo que le están diciendo es esto me gustó pero no es que la inteligencia artificial no ¿eso saben qué es? hay un humano del otro lado ¿sí? porque tengo chicos que trabajan en eso que dice ah este le gustó entonces si le gustó va a ver por qué le gustó entonces él va a ajustar los parámetros para que funcione mejor y cuando les dice no le gustó esa persona humana lo que hace es mira cuál es ese proceso que se hizo y vuelve a ajustar los parámetros entonces sí hay un doble entrenamiento digamos el automático nuestro y el de le gusta y no gusta con las personas que están detrás para mejorar el modelo eso es muy interesante que está ocurriendo no sé si lo sabían pero esto funciona así está funcionando así no un poco respondiendo a tu pregunta por eso está muy bueno con esto de los de los proms alguien me pregunta si podría generar mapas interinarios por ejemplo espacios de ambientación del Quijote en una obra etcétera bueno es un prom muy elaborado lo que no hace todavía que un poco lo contaba es en el mismo chat GPT unir todas las cosas todavía no lo logra hacer lo que uno puede hacer por ahora es generar esos itinerarios de una manera descriptiva que sea adecuada y tal cual necesite para que me ayude a construir en la otra inteligencia artificial que puede ser DALI o el Create de BIM que crea imágenes para que pueda marcar esos puntos en el mapa o sea por ahora ese ensamble de ambas cosas lo puedo hacer pero la tengo que hacer yo ¿sí? todavía no está del todo definido una herramienta específica que pueda construirlo se me ocurre y respondiendo a esa persona que no sé quién fue yo no soy el más bueno para generar siempre lo digo tengo gente que me ayuda imágenes pero porque no vengo del campo del diseño pero si ustedes son hábiles en generar el el PROM en ese mapa que entiendo que es de España tratando de marcar esos puntos de alguna manera en ese mapa probablemente logren mejores cosas que yo ¿sí? eso seguramente que sí ¿está? o sea que es muy importante que prueben el PROM yo probaría con PROM sobre imágenes ¿sí? de mapas puntualmente ¿sí? primero lograr que genere un mapa y sobre esa capa de mapa volver a preguntar y empezar a ensamblar eso por ejemplo se puede hacer en algunas inteligencias artificiales pagas se puede hacer se puede construir sobre la misma imagen ¿sí? en general las que cuando responden a una imagen igual ya se queda con ese modelo y uno puede decir a la imagen anterior decirle tal cosa y empiezo como a construir ¿sí? se me ocurre que ahí podemos hacer pero digo cuando esté el modelo 5 yo creo que lo vamos a poder hacer y hay que probarlo ¿sí? hay muchísimas preguntas lamento no poder responderlas todas pero tengo de de lo más variado voy las que voy viendo lo de derechos de autor lo respondí ¿estamos alimentando dándole insumos al usado? bueno ahí también es parecida la fake news la ética ¿sí? son las cosas que yo marqué este es uno de los últimos que llegó me parece que que también tiene que ver con nosotros el campo de la comunicación también está en debate que es muy interesante con este tema sí teníamos una pregunta un poco para el momento que yo creo que más o menos la respuesta por lo que nos ha sido bueno primero gracias por todo bueno gracias está claro que bueno 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 que nos ha sido que nos ha sido que nos ha sido eso no se reguló y aprendimos a tener maneras para saber usar el juego, pues que nos llamábamos siempre, ¿no? Y entonces él dice que ahora estamos en ese momento y que seamos prudentes porque falta mucho y hay que regularlo. E incluso, no sé si podría poner estas palabras en tu boca, pero algo así como, oye, no utilices tanto la inteligencia artificial porque lo estás alimentando, como decías, y esperar, bueno, hay un pacto, ¿no? Para intentar frenar el desarrollo. Exactamente. Sobre esto, es muy bueno, sí, lo ubico de charlas, no lo conozco personalmente, pero yo voy por la misma línea, ¿no? Esto que decía un poco, sí, arremángense y prueben para sacar el miedo y saber el límite de lo que estamos usando, pero yo creo que lo que hay que hacer es estar atentos y seguir todos estos avances que hay en la regulación. Yo creo que todavía falta, todavía falta, todavía falta lo mismo, me gustó la metáfora del fuego, falta esto mismo, ¿no? Es decir, saber cómo no quemarnos con el fuego, ¿no? Es exactamente esto. Pero para poder saberlo lo tenemos que probar. Y lo de alimentarla, yo creo que en general lo que ocurre con estos, por eso yo soy prudente en los modelos que usamos, me parece que todavía falta entender en qué momento la estamos entrenando. Yo creo que la seguimos entrenando, pero no exactamente probando con las herramientas, que la herramienta lo que le estamos haciendo es ajustarla, les estamos ayudando a ajustarla, la herramienta, probablemente en un sentido ético de buen uso, claro, para que me favorezca. Pero lo que deberíamos tener cuidado, que yo lo vengo diciendo hace muchos años y que yo he cambiado mucho mi comportamiento en las redes sociales, es para qué usamos, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Que es una de las fuentes más fuertes de alimentación que hay. Yo soy cuidadoso en, antiguamente lo hacía y discutía y opinaba y decía cosas y qué sé yo, siendo como más moderado en eso, más moderado, por ejemplo, ¿para qué uso Facebook? Facebook yo lo usaba como una cuestión familiar, ahora es profesional, o sea, decidí solamente poner publicaciones referidas a las cosas que hago. Y si quiero ser profesional, estoy en LinkedIn. Entonces empecé como a tener un comportamiento de qué quiero publicar y qué cosas quiero exponer, digamos. ¿Por qué? Porque después va a aprender de mí. O sea, uno de los problemas es la privacidad, ese es el que más me preocupa. Bueno, te saca la identidad esta inteligencia artificial, no tus datos, de cuál es tu número, bueno, acá no sé cómo se llama, de Ruf, Ref, Curve o Cuit, es el nuestro. Sí, sí, el Iván. Bueno, el Iván, todos tenemos un nombre. No es solamente que lo saben, no me preocupa que lo sepan, tiene mi identidad. O sea, si vos me explorás, podés sacar mi identidad, mi vida personal. O sea, que no estoy, yo no tengo ganas de eso, con quien no quiero, con quien quiera me da exactamente igual. Entonces, eso me parece que es lo que tenemos que empezar a cuidar, ¿no? Es decir, cómo alimentarla, pero desde lugares inocentes. Desde el lugar del uso del celular, del me gusta, de eso. Ahora, por ejemplo, se quedó con todo mi registro de lo que estoy haciendo en Barcelona, ¿sí? A dónde fui, qué busqué, porque, bueno, no me ubico. Todo eso, bueno, no me preocupa que lo sepan. Pero sí es cierto que está sabiendo que estoy en Barcelona, tengo talladas las fotos de Barcelona. Bueno, este es el tipo de cosas, y todo eso es una fuente muy fuerte de alimentar a la inteligencia artificial, sobre todo al modelo 5, ¿sí? Entonces, ahí me parece que es lo que tenemos que ver. Por eso esta preocupación de la regulación. Yo creo que los países son los que regulan, las universidades venimos detrás, yo creo que las universidades van a tener un rol muy fuerte, lo estamos teniendo en regular. Porque de última, más allá de que las empresas son las que las producen, en general, yo siempre digo, la materia gris sale de las universidades, ¿sí? De las universidades. O sea, en general, somos nosotros quienes podemos plantear, y no solamente, insisto, del campo tecnológico. Yo creo que acá es muy importante escuchar a todos, al campo de la comunicación, de las ciencias sociales, hay mucho para decir, ¿sí? Yo creo que quienes se involucren activamente van a ayudar a regularlo. Alejandro, si te parece, vamos cerrando. Sí, ya estamos. Han pedido varias veces la presentación, si te parece, lo compartamos en PDF. En PDF, estoy de acuerdo. En el formato más adecuado para compartirlo, lo mismo lo envío. Para las personas que estáis asistiendo, si Cris puede, como estáis registradas, solo las personas asistentes. Porque las personas en línea ya lo tienen a través del Teams. Bien, pues agradecerte enormemente tu presencia. Ha sido realmente una sesión muy provechosa. Yo creo que nos has iluminado mucho, nos has informado mucho y nos has abierto muchas perspectivas en el campo de educación, que es lo que realmente quedamos. A veces nos quedamos la inteligencia artificial y lo que se interesaba precisamente de esto, ¿no? Tu perspectiva y tu experiencia en relación a esos usos en educación. Un placer para el Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la Universidad de Barcelona, con Torrentino. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Y nos vemos en la próxima. Agradezco a los que veo de Argentina, que no sé qué hacen a esta hora despiertos, pero bueno, muchas gracias. Les agradezco enormemente. Ya después nos vemos en otra charla. Muchas gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.